¡Suscríbete al canal! ¡No es un guardián espacial! ¡No lucha contra el mal ni dispara rayos láser! ¡Rip! ¡Ah, oiga, señor Lackier, por curiosidad! Mucho cuidado, no querrían estar cerca si se dispara mi láser. ¿Un guardián espacial? ¿A qué se dedica? ¡Ay! ¡Son de plástico! El término que estoy buscando, no lo diré. ¡Ah, oiga, señor Lackier! ¡Ah, oiga, señor Lackier!